...mente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. Bueno, empezamos con temas de la farándula y después seguimos con temas de la farándula, mezclada con la política, sí, porque estamos todavía con toda la influencia de las elecciones, pero empezamos por el amor, porque, viste que Julieta Poggi se separó de Luca Bardelli, y nunca quedó claro por qué. ¿Por qué se separó? Y hoy el doctor Yessi me preguntaba, ¿por qué no averigua qué es lo que pasó? Sí, porque me da dolor. Se amaban tanto. Bueno, averigüé, averigüé. Pero es tan importante el tema. Sí, ahí está Julieta Poggi. No, porque... Poggi, ¿cómo estás? Poggi, ella dice que ella sentía amor cuando entró a Gran Hermano, sentía amor por Luca Bardelli, pero ¿qué pasó? Que estuvo tanto tiempo encerrada, y estuvo como en una burbuja, y que esperaba tanto el momento del reencuentro con él cuando saliera después de cinco meses, y cuando salió, como que se desinfló. ¿Viste, dice el pifo? No sintió lo que ella esperaba sentir, doctor. ¡Oh, qué dolor! Puede pasar. Porque, claro, parece que se enfrió dentro de la casa, porque le faltó la complicidad, le faltó el dormir juntos, la cucharita. Dice que a ella le encanta estar de novia y necesita como permanentemente que se alimente. El roce, el roce. Sí, sí, exactamente. Se pone él, se pone él. La piel. Exactamente. El nimo. Sí, señor. Bueno. Acá María me dicen, te doy María hasta que vuelva el uno a uno. En cualquier momento, ¿eh? Vamos a Mary. Vamos a Mary. Bueno, chicos, Flor Peña va a inaugurar una nueva costumbre. ¿Cuál? Hacerle fiesta de 15 a los hijos varones. Porque le va a hacer una fiesta... No te veo muy interesado. Al varón. No, la verdad que... ¿Que le van a poner el vestido rosa al tío? No, no, no. No, pará. No, pará. No sé. No me interesa este tema puntual. Bueno, le va a hacer fiesta de 15 a su hijo Juan. El tema es que a varones habitualmente no se hace fiesta de 15. Exactamente. Que le van a poner el vestido rosa al tío. No, no se va a poner vestido. Se va a poner traje, pero se va a cambiar dos en la fiesta. Va a entrar con un acoreo. El papá es músico, Adrián Otero. Así que va a hacerle un acoreo, todo. Bueno, está bien. Y se va a poner de moda. El hijo quiere poner de moda la fiesta de 15. El balz. Bailarán el balz, seguramente. Que sea feliz el hijo. Tirarán las cintitas de la torta. Sean felices. Bueno, vamos al tema político farandulesco. A ver, a ver, a ver. Vamos. Habló quien todo el mundo esperaba que hable sobre la elección que ganó Milay. ¿Quién? Nancy Dupla. Ah, sí. Hay expectativas. ¿Qué dice? Y bueno, no está muy contenta con la victoria. O sea, que va a terminar con los derechos. No la vimos llorando por la vuelta al fondo. No, por la devaluación tampoco, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Está enojada con que ganó Javier Milay. Ah, ¿sí? Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones, ¿eh? Se ve que él no quiere que haya elecciones. Se le sacaba el curro, ¿no? No le gusta que la gente vote a otros que no sea lo que ella vota. Se le sacaba el curro. Y que no sientas el dolor, el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho. O sea, nadie puede votar distinto en este país. Pero fue por más todavía. A ver, a ver, a ver. Y dijo esto. Lo bueno, si tenés un hijo que vota Milay, es que vas a poder venderlo. ¡Ey, no! Una pelota de eso, ¿no? Bueno, no sé, no sé por qué empezaron a jorobar con esa historia, porque ayer me contaron que una señora que tiene cinco hijos, chiquititos y grandes, todos así en escaloncito, le dijo a los hijos que si ganaba Milay iban a vender a los más chiquitos. Y entonces los niños y chiquitos estaban ahí, que no gane Milay, porque no quiero que me vendan. Es el hombre de la bolsa, Milay. El cuco. Es el cuco. Dios mío. Bueno, y la que reapareció es Daniela. ¿Daniela? La que era novia de Milay, la cantante de Daniela. Ah, sí, conocida. Sexo tántrico. Exactamente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hasta el 2019 estuvieron de novios con Daniela? No te acordás, ¿eh? No, no, la verdad que no. Bueno, es que, bueno, ella reapareció. Ella reapareció en LAM, porque la llamaron. Viste que los periodistas son, ¿cómo es que dicen Milay? Roñosos. Roñosos. Esos roñosos. Ustedes. Ustedes todos son una manga roñosos. No. La llamaron a Daniela para que vaya a la tele a hablar de Milay. Y habló re bien de Milay. Mira. Dijo que ella le decía lo mejor y que llegue a todo lo que quiera. O sea, ¿la llevaron para que hable mal? No, no, no la llevaron. Y terminó hablando bien. No la llevaron para que hable mal. La llevaron para que hable de sexo. Pero primero dijo que él era muy buen tipo, que ella tiene muy lindo recuerdo con él, que lo llamó para felicitarlo. Muy bien. Y que él la ayudó mucho con una cuestión familiar que ella tuvo difícil. Mirá. Y obviamente le preguntaron por el sexo, porque ¿se acuerdan que decía que tenía sexo tántrico? Sí, claro. Y que ella le dedicó una canción. Mirá. La canción se llamaba Bomba Tántrica. A ver. Él es Milay, el hombre que me vuelve loca. Mirá vos. Mirá. Me come la boca. Me come la boca. Me come la boca. Me come la boca. ¡Sabor! Un beso del me hace vibrar cuando me toca. ¡A la mierda! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te pone la piel de gallina, ¿no, Rolo? ¿Escita, Rolo? Es una boca. Me conmueve. Una bomba tántrica. Tántrica, romántica. Lo nuevo de Daniela. Bomba tántrica, pedilo así. Sí, señor. Bueno. Y ahora el tema es que no tiene novia Milay, creo, ¿no? No sé. No sé. Bueno, hay que ocuparse de ese tema, Eduardo, porque ahora debe haber muchas interesadas. Si no, no hay quilombo. Si no tiene novia. Imagínate que hay un espacio, un lugar de primera dama que está vacío. De potencia primera dama. Vamos a hacer una cosa. Lo invitamos aquí al piso, hablamos de los temas políticos y vos le preguntás sobre las novias. Yo le pregunto, sí. Tíratele, María, encarátelo. No, no. No, no puedo. Todos obligos. Rolo, no puedo ser primera dama porque me tengo que levantar muy temprano. Escuchame, que está a cinco minutos el presidente, podés ser primera dama. No, no, no puedo. Hacelo por nosotros, Mery. No, aparte porque soy una arroñosa periodista también. No, pero así tengo una amiga primera dama. No puede, no puedo. Vamos, Solía. Y nos invita a Solí vos a comer nada. Un día nos toca a nosotros. Dale, Mery, así nos acomodamos todos. Dale, Mery. Mery, imagínatelo a Milei que te dice al oído... ¡Corrió la casta! ¡Sigue, gente! Bueno, la que también habló de Milei. A ver, ¿quién se imagina que puede haber sido? Y ahora hablan todo de Milei. Moria Kazan. Moria Kazan, que yo pidió el teléfono del padre. Bueno, eso, vos porque sos un roñoso periodista, vos también. No, el periodista no te lo voy a permitir. Tanto juntarte con estos, te volviste un roñoso periodista. Están bravos, ¿eh? No, bueno, Moria no está contenta con que ganó. Ah, ¿no? ¿Hizo ganarte con la lengua? No, no, imagínate. Sí, sí, dijo... ¿Qué pasó? ¿Vieron que Milei habla de la casta? Y ella dice, ¿qué pasó? ¿Se terminó la caspa? ¿Los piojos y las liendres? ¿Y a qué viene eso? No tuvo mucha gracia. No sé, bueno, tiene mucha gracia, pero... Él está no. Bueno, y el que le empezó a pegar a Moria, a su vez, porque ahora se están peleando en la farándula todos los que están en contra y a favor de Milei. A ver, a ver. Y entonces Alfa... Alfa está... Alfa publicó un dibujito en el que Moria Kazan está pidiendo el teléfono del padre de Milei. Ok. Mirá. Claro. Y bueno, entonces empezó, ja, 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 se puso... Y Moria le contestó, ¡ay! Todos hablan de mí. ¿Qué importante que seré que siguen hablando de mí? Y ese hombre al que la bandana le aprieta las neuronas y se las interviene, ¿no le deja funcionar el cerebro? Dios mío. Así que ahora empezó la guerra menos pensada. Un nivel de debate impresionante. Un nivel de debate en la farándula por culpa de Milei. ¿Se da cuenta que ya...? ¿Querés saber qué dijo Alfa, María? ¿Qué dijo? La concha de tu madre. Escuché una cosa, María. Antonio Alejandro Varela dice, María estás infartante. Ah. ¡Epa! En el chat de YouTube. ¡Ay, ya cuéntame! Y Graciela Aide Navarro... ¿Qué? ...te doy hasta que el gobierno reconozca que hicieron todo mal. ¿Graciela me quiere dar? Mirá, Graciela Aide... No, no, pará, no. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? No, no, yo me auto-percibo mujeres, chico, gracias, no. Igual. Pero dice... Graciela Aide Navarro, dice acá. Me lo mandaste vos. No, no, no. ¿Cómo la enchastramos por mujeres? Carina. Y la llevaste puesta, Graciela Aide. Bueno, escuchame una cosa. Mandame bien las cosas. Abajo dice Rolly, pero dice... ¡No, no, no! ¡Qué desastre hiciste, Eduardo! Pero, escuchame. ¿Cómo lees esto? A ver, que me manda... Vamos a empezar a los tortazos. Sí, Graciela, dice Graciela, claro. Pero bueno. Yo leo... ¡Carina! Lo que dice abajo no importa, Rolly. Lo que dice, lo importante es lo que dice arriba. Bueno, yo no me dejo, no me dejo, te aclaro. Bueno, bueno. Entonces, Carina, escribí bien. Un poco de aptitud, Mery. Bueno, como son y media ya me intimidaste a que termine, voy a terminar, Eduardo. Es que me intimidaron a mí para que vos termines. Bueno, acá nos estamos peleando. Todo es culpa de mi ley. ¿Te das cuenta? Todo es culpa de mi ley. Bueno, cerramos. Auspicio.